Sí, así es. Hemos tenido ya la primera reunión la semana del 14 de enero con el equipo de trabajo del Ministerio de Seguridad, que el ministro Corro, digamos, hemos avanzado con ellos. Estuvo el subjefe del organismo, el jefe del departamento de operaciones policiales y el de Centro de Vigilación y Custodia, trabajando con el equipo del Ministerio de Educación para abordar dos temáticas. Una, como bien lo dices, la necesidad de poder aunar esfuerzos de manera conjunta para el cuidado de los establecimientos educativos. Estas son épocas donde la dinámica de la institución es distinta, hay receso escolar, entonces no hay tanta gente en las escuelas, si bien es cierto, nosotros tenemos guardias activas en ellas, bueno, y están en algunos casos muy, digamos, al acecho, lamentablemente, de algunas personas que no entienden que esa institución es de todos y que es una institución donde nuestros niños y niñas estudian. Entonces nos preocupa muchísimo el vandalismo y el robo que puede ocurrir, ya que el robar un equipamiento, tanto una computadora o algo que está en la escuela, los únicos perjudicados siempre son nuestros niños. Así que, bueno, estamos trabajando con ellos, haciendo acciones articuladas y estamos avanzando en ese tema en primer lugar. Ahora, esta articulación que están realizando, sobre todo, vamos a poner énfasis en el Ministerio de Seguridad, ministra, los lleva a mejorar, incluso hay muchas instituciones, por ejemplo, en Alto Comedero, Malvinas, donde los papás dicen, ¿no?, de que sufren robo los niños cuando empiezan el inicio de clase, y sobre todo ya estamos a poquitos días, ¿no?, el 26 de febrero, se articula también que haya presencia de policías en las instituciones. Sí, bueno, lo que nosotros hicimos en primer lugar es, hemos establecido un plan que está basado en los recorridos que se hacen, en primer lugar, a todos aquellos establecimientos en las distintas regiones, hemos relevado cuáles son las zonas, las escuelas que son, digamos, más vulnerables, y allí, reforzar acciones no solo de vigilancia, sino también de cuidado, por parte de nuestra infraestructura educativa, reforzar, en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias, reforzar cerramientos y también rejas y la seguridad, y por otro lado, también nos estamos reuniendo con municipios y centros vecinales, porque vuelvo de nuevo a decirles, queremos que también nos ayuden al cuidado de la escuela, que estemos atentos a qué está ocurriendo en ese establecimiento, y ahora estamos trabajando como próximo al inicio del ciclo lectivo, en lo que sería el corredor seguro, es decir, ver de qué manera podemos generar ese corredor seguro, donde estamos cuidando no solo a nuestros estudiantes, sino también al personal docente y no docente que concurre al establecimiento, ya que es muy importante que también allí podamos ofrecer seguridad, especialmente para nuestros niños, así que sí, estamos trabajando con el Ministro de Seguridad, se han planteado alarmas comunitarias, alarmas en las escuelas, tengo una reunión con la gente, obviamente de las cámaras, para ver el tema de vigilancia en aquellos lugares donde las escuelas están en el éxito urbano, y obviamente existe este tipo de dispositivos con respecto a la seguridad ciudadana, así que sí, estamos articulando todas las acciones, el señor Gobernador nos ha pedido esto, y creo que es muy importante, por otro lado, poder aunar esfuerzos en el cuidado de las escuelas, básicamente, y de los estudiantes. ¿Es muy descabellado pensar incluso hasta la instalación de cámaras en algunas de ellas? No, 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 fue una de las acciones de poder tener, más que nada, la instalación de cámaras, y poder, estamos planteando un proyecto interesante, que es poder no solo tener la cámara, sino el monitoreo a través del 911, o sea que también por ahí, no sé si en la escuela, pero sí en el lugar cercano, en el lugar donde está, está siendo necesario, ante las situaciones de inseguridad que se nos presentan, poder tener una atención con las escuelas, así que estamos pensando en ello, hay un plan que estamos preparando de manera articulada, ambos ministerios, para poder presentarlo, por supuesto, a las autoridades que correspondan, para garantizar esta seguridad en la comunidad educativa. Ahora, Ministra, en cuanto a los trabajos en refacciones a las escuelas, en la parte de infraestructura, venimos de dos tormentas súper fuertes, ¿no? ¿Cómo es el Estado? ¿Usted ha recorrido? ¿Cómo se encuentran? Sí, hemos hecho recorrido, incluso en nuestras redes sociales estamos publicando, que estamos avanzando, tenemos algún fondo de financiamiento con el programa PROMASTE, que nos permite la refacción integral de las instituciones educativas, por supuesto, siempre no alcanza eso, lo sabemos y estamos trabajando en ello, pero estas inclemencias climáticas, lamentablemente, que son alta cantidad de agua en tan poco tiempo, daña particularmente lo que son cubiertas o techos, más allá que hemos tenido voladura de techos en Las Pampitas, que ya se arregló, y también en otra localidad, en Humahuaca, así que bueno, estamos trabajando en esto, y lamentablemente este cambio climático, estas temporales, como los llamamos, no solo afectan a nivel de la cubierta o el techo, sino también ingresa agua, últimamente en la quebrada fue la tormenta muy fuerte, el ingreso barro, lo que suele pasar en nuestras casas, también pasa en la escuela, así que también eso sí nos preocupa, y estamos trabajando en ello, la próxima semana ya vamos a iniciar también, lo que es limpieza, el corte, el cuidado, la limpieza de tanques, bueno, ya tenemos un plan de acción, que nos ha solicitado el señor gobernador, trabajar en ello, así que también ya lo vamos a llevar adelante, atendiendo el próximo inicio del ciclo lectivo, y que estamos muy preocupados en que las escuelas estén en condiciones para que nuestros niños empiecen sus clases. También teniendo en cuenta, ministra, que por ejemplo en la zona de Yunga, de Valles, el desmalezamiento, ¿no? Es importante por el tema del dengue. Sí, 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 ahí hay un trabajo coordinado con los municipios, hemos tenido reuniones, municipios de San Salvador, estamos en contacto con los municipios de Libertador, General San Martín, San Pedro, y bueno, Fraile, toda la zona, que también la misma inquietud la tiene el Ministerio de Salud, por supuesto, así que también allí es importante poder hacer este trabajo en las escuelas, la problemática del dengue es una, pero también, bueno, hay otras situaciones, y la verdad que llueve mucho, así que bueno, vamos a ver si la semana que viene también el clima nos ayuda para poder ingresar a la escuela, y empezar a hacer todo el sistema de limpieza que siempre es demandada, y obviamente y lógicamente es el interés de los padres, ¿no? Que también están atentos a esta situación, y se entiende, por supuesto, que así debe ser. Ministra, usted hablaba de este programa que les permite manejarse con recursos para hacer obras en el mantenimiento de algunos edificios. Hay una lista ya sobre la que ustedes están trabajando, que venía ya de la gestión anterior a la suya, han podido incorporar nuevas escuelas, nosotros referenciábamos algunas que necesitan obviamente arreglos urgentes, por ejemplo, en abastecimiento de agua, con problemas graves, que digamos ameritan una urgencia sin lugar a dudas, ¿no? ¿Están haciendo también la inclusión de estos establecimientos en estos relevamientos? Nosotros hicimos relevamiento llevando adelante no solo las tareas de mantenimiento y arreglos, arreglos menores o refacciones integrales, y sabemos el tema agua ya es un tema que ya viene de demanda, especialmente en las escuelas ubicadas en la Quebrada y en Puna, en la región del norte. Y acá también hay un alto comedero. El problema agua, sí, bueno, y también acá en la ciudad, el problema agua es un problema tremendo, generalizado, no solo el agua de bebida, el agua de riego, o sea, el problema en las zonas es eso, pero también en zonas donde la población ha crecido, el suministro de agua es importante, tanto con la anterior gestión de agua potable como la actual, nos hemos acercado y estamos haciéndole llegar también nuestras demandas, justamente de no solo limpieza de tanques, sino el tema de la provisión del agua, ¿no? La provisión a lo largo de la presión del agua, y bueno, a veces escapa a nosotros, porque bueno, es una red de agua potable que hay en el lugar, ya sea en el barrio o en la región, que también seguramente debe ser reforzada, vuelvo a decir, tiene que ver con el incremento de la población y de la demanda de agua potable. Ahora, por último, por mi parte, ministra, sabemos que estamos en un contexto difícil, ¿no? Para ver de posibles construcciones de nuevas escuelas, ¿eso se va a planificar? ¿Se está charlando con el ministro, con el gobernador, a ver cómo se van a trabajar a futuro? Sí, nosotros tenemos un programa que se llama PROMASE, Programa para la Mejora de la Calidad Educativa. En esta segunda etapa que estamos tramitando allí, este crédito con banco multilateral, que ya se viene ejecutando desde el año 2020, 2021, tiene una segunda etapa que le estamos conversando y replanteando, que es la construcción de edificios escolares, la refacción integral o, en algunos casos, edificios, escuelas que necesitan un edificio nuevo, dada la antigüedad y la situación edilicia que amerita pensar en una nueva obra. Y estamos presentándole al señor gobernador, justamente a raíz de este relevamiento y a raíz también de la necesidad, del crecimiento de la matrícula que hay a nivel de educación primaria y secundaria, a nivel medio, realmente los números son bastante determinantes, se necesitan concretamente más escuelas secundarias, hay una alta demanda, más escuelas, la gente les pide, digamos, los papás nos están pidiendo más escuelas, más escuelas técnicas, etcétera. Eso creo que ustedes también deben ser receptores de esta demanda, nosotros estamos atendiendo a esa demanda y vamos a plantear la construcción o la refacción integral, escuelas en lugares de alta densidad poblacional, donde realmente está la demanda sentida, así que estamos trabajando de manera articulada, no solo en el ministerio, sino también en el lugar, porque creemos que es importante, creemos que una escuela nueva es, tiene, digamos, un impacto positivo en la comunidad, creemos que así debiera ser, y queremos que también trabajar con la comunidad, porque la comunidad, el centro vecinal, el barrio, la región, el municipio, sientan que la obra, esa gran inversión en educación, es a beneficio de la comunidad, así que de manera conjunta estamos dialogando, ya nos hemos reunido con los equipos técnicos, con los municipios, vamos a trabajar también con las fuerzas, los organismos del medio, los centros vecinales, el sector productivo, también queremos orientar, no solo el edificio, sino qué carreras, qué orientaciones, hoy son demandadas, y son de interés de nuestros estudiantes. Muy bien, ministra, queremos agradecer este tiempo con nosotros, para brindar información, de cómo vienen trabajando, así que le queremos agradecer. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, estamos a disposición, para cualquier requisitoria, nosotros siempre decimos, que en la escuela, ocurren cosas, siempre corren cosas buenas, y que la educación la hacemos entre todos, así que invitamos a la comunidad, a que también nos ayuden, nos acompañen, y estamos atentos también, por supuesto, a la inquietud de que nos puedan hacer llegar. Ay, ministra, ministra, un último detalle, no sé si tiene todavía, los precios de cooperadoras, ustedes lo están receptando, o están trabajando en alguna planificación al respecto? Hemos tenido reuniones de cooperadoras ya establecidas, y una normativa que se ha trabajado el año pasado, estamos trabajando fuerte con el poder, si se permite la palabra, regularizar o orientar, aquellas cooperadoras que estaban conformadas, pero todavía no tenían, no solo la personería, sino también un apoyo, en cuanto a balance, gastos, etc., estamos acompañando desde el equipo de ministerio, hay un área concretamente en cooperadoras escolares, los estamos acompañando con todo ello, y si también los estamos orientando, quiero que, gracias por la pregunta, porque la cooperadora, que está conformada por padres, padres comprometidos en la educación de sus niños, y de sus jóvenes, podamos dialogar, y poder tener establecido, lo que siempre quiero aclarar es un aporte voluntario, en la medida de las posibilidades de los papás y tutores, y que ese aporte que hacen, a veces no solamente es dinerario, sino que también puede ser un aporte en el acompañamiento, en algún arreglo, eso lo determinan las cooperadoras, nosotros acompañamos desde los equipos de gestión de las instituciones educativas, y los orientamos, no hay como una cuota establecida, si bien es cierto, eso se va a conversar, pero siempre decimos que es un aporte voluntario y solidario que se hace, para ayudar en la actividad de la institución educativa.